En Integra, creemos que la prevención de accidentes depende de todos. Por eso, es necesario que conozcamos los posibles riesgos y así evitar accidentes que nos perjudiquen, tanto a nosotros como a nuestros compañeros. Podemos pensar que el trabajo en oficina es de bajo riesgo. Si bien estamos en un ambiente resguardado, se pueden presentar situaciones que, si no sabemos identificar, pueden resultar en problemas que nos afecten a todos. Capacitarnos, conocer cuáles son los riesgos, estar atentos a ellos y saber cómo prevenirlos, nos ayudará a actuar de forma segura y así evitar accidentes, haciendo de nuestro trabajo una actividad agradable y segura. Podemos identificar algunos riesgos que pueden estar presentes en nuestro entorno de trabajo. Estos riesgos son Estos riesgos no son excluyentes y podemos identificar más de uno en algunas zonas de nuestro entorno de trabajo. Lesiones o dolencias por malos hábitos posturales Si tenemos una mala postura, con el tiempo y sin darnos cuenta se podrían generar diversas complicaciones en nuestra salud. Esto se puede evitar perfectamente si sabemos cómo debe ser una correcta disposición de nuestra zona de trabajo. Para el escritorio, el computador debe estar mínimo a 50 centímetros de la persona y máximo 70 y la parte superior del monitor a la altura de la vista. La silla se debe regular tanto la altura como la inclinación. La disposición de los elementos de trabajo, principalmente el teclado, mouse y teléfono, deben ubicarse dentro de las zonas de alcance fisiológico, a fin de evitar flexiones o estiramientos excesivos para lograr su alcance. Ubica siempre que sea posible el monitor en forma perpendicular a ventanas o tubos fluorescentes para evitar la reflexión directa de la luz sobre estos y así no forzar la vista. En caso de no contar con iluminación adecuada en el plano de trabajo o si existen problemas de deslumbramiento, informa a la jefatura directa. Siempre que sea posible, utiliza apoyapies que permitan mantener la forma natural de los pies en reposo. También mantén despejada esta zona para permitir la libre circulación de las piernas. Utiliza, apoya muñecas y ubica el teclado totalmente horizontal sobre el escritorio para no torcer en exceso las muñecas. El antebrazo y codo deben reposar sobre el escritorio. De lo contrario, los brazos deberán reposar a los costados del cuerpo. Realiza pausas durante la jornada en tu trabajo habitual, con el propósito de descansar extremidades y articulaciones. Riesgos de caídas El riesgo de caídas siempre está presente. En oficinas y pasillos, debemos mantener las vías de tránsito ordenadas y despejadas, sin almacenar materiales y objetos en desuso en pasillos. No corras por los pasillos ni utilices calzado con taco excesivo. Informa a tu jefatura directa si existieran baldosas, cerámicas o similares que estén sueltos o rotos y que puedan ocasionar caídas. Utiliza solamente escalas de mano cuando se requiera guardar cosas o elementos en altura. En ningún caso deberán utilizarse para este efecto mesas, sillas u otros elementos que improvisen una plataforma. No usar sillas en forma inclinada. Para el tránsito en escalas y escaleras, no subir o bajar con las dos manos ocupadas. Utiliza siempre el pasamanos y evita subir o bajar escaleras con cargas o bultos que te impidan ver dónde pisas. No corras por las escaleras. Baja o sube de un peldaño a la vez. Verifica que todas las escaleras cuenten con gomas antideslizantes en sus gradas. En caso de detectar que el piso de los baños se encuentra mojado o húmedo, debes dar aviso a la jefatura directa o al auxiliar de aseo para el secado oportuno de éste. Golpes varios Siempre tenemos que estar alerta para evitar golpes con elementos de la infraestructura. Mantener el orden, racionalizar los espacios para el almacenamiento de materiales y documentación. Y no ubicar objetos salientes en escritorios, repisas o en altura en lugares no habilitados. Siempre recordar que a la hora de almacenar materiales, se debe hacer desde lo más pesado abajo a lo más liviano arriba. El mobiliario debe contar con espacios suficientes entre sí para facilitar el desplazamiento seguro. También verificar que repisas y muebles en altura se encuentren debidamente anclados al muro y jamás instalar elementos colgantes en lugares que estén destinados al libre tránsito. Abrir solo un cajón de muebles a la vez a fin de evitar que se vuelquen y no los dejes abiertos después de haberlos usado. Al cerrarlo, no emplear el cuerpo. Esta acción se debe realizar empujando la maniña. Si existen elementos de la infraestructura con bordes sobresalientes o pronunciados y no pueden repararse, deben estar identificados con pintura llamativa. Quemaduras. Es importante tener precaución al manipular cualquier líquido caliente o mientras nos servimos nuestro almuerzo. De igual forma, debemos actuar cuidadosamente al utilizar hervidores y microondas. Evita también caminar con líquido caliente fuera del comedor. Verifica que las estufas y sistemas de calefacción se mantengan en perfecto estado de conservación, inhabilitándolas cuando se detecte alguna falla, desperfecto o anomalía. Las estufas deben estar alejadas de zonas de circulación habitual y vías de evacuación o salidas hacia el exterior, ubicadas también lejos de elementos combustibles tales como ropa, papeles, cortinas, plásticos, entre otros. Al encender calefactores a leña, asegúrate de que la fuente de ignición del fuego quede bien apagada o quede al interior del calefactor. Nunca utilices elementos inflamables que ayuden a iniciar la combustión, tales como cera o parafina. En Integra queremos seguir creciendo juntos. Evitar accidentes depende de todos. Observando, reportando y previniendo acciones y elementos inseguros. Las causas de accidentes son muchas, abarcan desde nuestra propia actitud hasta el entorno. Pero todo accidente tiene un denominador común, y es que son evitables. Está en nosotros actuar con autocuidado, evitando el exceso de confianza y cuidando nuestro entorno de trabajo y a nuestros compañeros.